Sí, mira, el día viernes 6 de enero, el alcalde de Everardo Villarreal, como tradicionalmente se hace, va a partir la rosca en el Parque Cultural, a las 4 y media dará inicio el evento. De hecho, invitamos a la ciudadanía que nos acompañe, ya que va a haber juegos para los niños, independientemente del evento de partir la rosca con el alcalde. ¿Este evento va a poder ir con cualquier tipo de gente? Es entrada libre, es entrada libre y como te comento, va a haber lotería de valores que lleva Sede Sol, va a haber juegos interactivos con los niños y se les va a dar algunos premios también a las amas de casa que nos acompañen y a todos aquellos niños que participen en los juegos que lleva la Secretaría. ¿Para que invita a los niños de aquí de Rinoza? Claro que sí, invitamos a toda la ciudadanía en general, señoras, señores, niños, que nos acompañen el día 6, el viernes 6, a las 4.30 del alcalde en el Centro Cultural de Rinoza. Por otra parte, ¿van a seguir aún en cine de escuelas, ya que ya iniciaron las clases otra vez o van a...? Así es, de hecho, ahorita estoy por agendar la semana que entra, las visitas que está haciendo el secretario por instrucciones del presidente. Estamos llevando el cine de sol a las escuelas, les está pasando la película de la historia de Rinoza, independientemente de que también se están entregando a las direcciones de las escuelas un pequeño paquete de papelería que les hace llegar en el campo.